santo domingo norte villamella estoy justamente en la avenida ramón martillamella mi gente saludo esta es la avenida que comunica villamella hacia la victoria encuentro frente al residencial maya estela como pueden observar es un residencial que está a borde de avenida su proyecto residencial de solares donde aquí tengo solares de todos los tamaños a partir de 135 metros solares con título de propiedad solares con financiamiento disponible y con facilidades para pagar el inicial observen cómo se ve esta es la calle principal pueden ir observando los tendidos eléctricos los tipos de construcciones que se están haciendo aquí dentro esas son personas que han adquirido su solar mucho de ellos van pagando financiamiento y van construyendo otros deciden pagar y luego construir miren qué belleza miren todas las construcciones que se encuentran aquí en este proyecto residencial me voy a detener por aquí para mostrarle una ubicación bien buena que tengo tengo dos solares uno al lado de otro solares pequeños el que desee puede unirlo para que tenga un terreno más grande mi gente estoy aquí residencial maya estela en santo domingo norte vamos a mostrarle un solar de 141 metros que tengo cerca de esta zona cerca de la entrada y cerca de la calle principal sería el tercer solar en esta manzana la esquina sería el solar número uno que llega hasta esta tubería blanca que sería la cometida de agua y el otro solar y el otro solar llega justamente hasta aquí observen acá donde se ve la otra cometida de agua mi gente tengo desde este punto hasta hasta este tubo que sería la cometida de agua de este terreno mire la empalizada llegaría de fondo hasta allá tengo este terreno disponible con un tamaño de 141 metros para alguien que busque algo no muy grande me parece excelente vamos a decirle en cuanto le puede salir ese terreno ahora mismo aquí en residencial maya estela estamos hablando de un total precios cas de 987 mil pesos eso sería precios cas con 14 por ciento de inicial que estamos hablando de 138 mil pesos en caso de que usted no tenga disponible 138 mil pesos en el momento para adquirir este terreno pues le doy la facilidad que usted lo puede apartar hasta con 20 mil pesos le doy 6 meses sin interés para que complete su inicial 6 cuotas consecutivas y luego ya de que complete el inicial pues tiene la facilidad que si no tiene el total del terreno para saldar pues tiene un financiamiento disponible de 1 hasta 10 años vamos a darle un aproximado de cuota para que usted tenga una idea de cuánto pagaría este terreno en caso de que lo vaya a financiar si lo va a financiar el pagaría 19 mil 800 pesos dando solamente un 14 por ciento de inicial la ventaja que usted tiene es que puede abonarle a capital cada vez que usted quiera si quiere tardar antes de tiempo no tiene penalidad y también puede ir construyendo en lo que usted va pagando su terreno observe el entorno como se ve todas las construcciones que hay aquí adentro entonces si te gusta este terreno por favor de contactarme al 829 662 8843 esperanza castro estamos aquí en residencial maya estela solares con título de propiedad perdón solares con título de propiedad solares con facilidades de pago solares donde usted puede ir pagando financiamiento y hacer su construcción tenga un excelente día así